Amigos de MMM Deportes, estamos ni más ni menos que con Erick Rodríguez, receptor de Guerreros de Oaxaca, ya viejo conocido de la afición bélica y bueno también ahora ya flamante campeón de la Serie del Caribe. Erick, muchísimas gracias por la entrevista y pues un gusto platicar contigo para que nos platiques primero pues cómo te encuentras después de esto que fue la Serie del Caribe. Bueno, primeramente un saludo a toda la afición oaxaqueña y a todo Oaxaca, pues muy contento, gracias por la entrevista, muy feliz, gracias a Dios nos tocó una bonita experiencia ahora en el Pacífico quedando campeón y también en la Serie del Caribe, pues olvídate, contentísimo. Fue tu primera participación en la Serie del Caribe, nos comentabas ya habías sido campeón en lo que es la Liga del Pacífico, no te tocó jugar Serie del Caribe, ahora lo haces y de qué manera invictos. Pues te digo, no tengo más que palabras de agradecimiento hacia Dios por esta oportunidad, es la primera vez que me toca participar en la Serie del Caribe y bueno yo creo que fue muy grata mi emoción ahí en esa Serie del Caribe. Trabajaste con Alejandro Soto, con el mismo Sergio Valenzuela, platícanos cómo te encuentras, cómo encuentras a tus compañeros ahora de regreso a la Verde Antequera. Bueno, pues todo el año trabajando con Sergio y con Alejandro, pues yo creo que tuvimos un año excelente, sin duda, ahora venimos aquí con los guerreros de Oaxaca, muy motivados y buscando también un campeonato que esperemos que se haya pronto. Eric, sobre los refuerzos, ¿cómo sientes también que se reforzó tu equipo para este 2016? Bueno, yo creo que se ven muy bien, yo creo que lo más importante ahorita es prepararte y hacer lo que es la labor de conjunto, que eso para mí es primordial en cualquier ámbito, en trabajo y ahorita en el equipo yo creo que se requiere mucho eso, el ámbito de hacer conjunto. Y entonces, pues los muchachos es lo que se han tratado de hacer y pues suena, los extranjeros se están acoplando bastante bien y bueno, ya van a empezar los juegos de exhibición y vamos a ir poco a poco acoplándolos. ¿Los objetivos para Eric Rodríguez y también para guerreros de Oaxaca en este 2016? Yo creo que mantenerme lo más sano que pueda, yo creo que siempre he dicho que el trabajo siempre te va a traer buenos frutos, entonces seguiré trabajando, si se puede más lo voy a hacer, eso sin duda, voy a seguir trabajando lo más que pueda, ese es mi primer objetivo. Y ahora sí, yo creo que prepararme para estar al 100% para el inicio de la temporada y bueno, buscar yo creo que un campeonato porque pues nos dejó un buen sabor de boca en el Pacífico y en la Serie Caribe. Eric, ya por último, a la afición oaxaqueña, ¿qué se le dice? Bueno, como siempre, agradeciéndoles por ya tanto año apoyándonos, ¿no? Bueno, pues un saludo para todos ellos y que Dios les bendiga. Estas son las palabras de Eric Rodríguez, receptor de Guerreros de Oaxaca, vamos de regreso a MMM Deportes.